Christian Smith, el transporte. ¿En qué consiste el coche? La parte exterior e interior del coche. Hay tantos coches en este mundo. ¿Cuántos coches has visto hoy? ¿Estos coches serán iguales o distintos? Todos los coches son similares en su estructura y función general. Cada uno de ellos es rápido y transporta pasajeros o cargas. Vamos a aprender de qué consiste el coche. Empezamos con la parte exterior. Cada coche tiene ruedas que giran y lo mueven. Hay un parabrisas por el cual el conductor mantiene su vista en la carretera. Hay puertas con ventanillas. Abrimos la puerta y miramos adentro. ¿Qué hay en el interior de cada coche? Claro que el volante. El conductor gira el volante para dirigir el coche en la dirección correcta. Hay un pedal de freno y el acelerador. Con su ayuda, el conductor pone el coche en marcha, aumenta o baja la velocidad y luego se detiene. Y ahora echamos un vistazo bajo el capó del coche y averigüemos qué lo hace moverse. El corazón de cualquier coche es el motor. Para ponerlo en marcha o apagarlo, se usa la llave de encendido. En algunos coches tienen el botón Start-Stop en el salpicadero en lugar de la llave. Christian Smith. El transporte. ¿En qué consiste el coche? La parte exterior e interior del coche. Hay tantos coches en este mundo. ¿Cuántos coches has visto hoy? ¿Estos coches serán iguales o distintos? Todos los coches son similares en su estructura y función general. Cada uno de ellos es rápido y transporta pasajeros o cargas. Vamos a aprender de qué consiste el coche. Empezamos con la parte exterior. Cada coche tiene ruedas que giran y lo mueven. Hay un parabrisas por el cual el conductor mantiene su vista en la carretera. Hay puertas con ventanillas. Abrimos la puerta y miramos adentro. ¿Qué hay en el interior de cada coche? Claro que el volante. El conductor gira el volante para dirigir el coche en la dirección correcta. Hay un pedal de freno y el acelerador. Con su ayuda el conductor pone el coche en marcha, aumenta o baja la velocidad y luego se detiene. Y ahora echamos un vistazo bajo el capó del coche y averigüemos qué lo hace moverse. El corazón de cualquier coche es el motor. Para ponerlo en marcha o apagarlo, se usa la llave de encendido. En algunos coches tienen el botón Start-Stop en el salpicadero en lugar de la llave. Christian Smith. El transporte. ¿En qué consiste el coche? La parte exterior e interior del coche. Hay tantos coches en este mundo. ¿Cuántos coches has visto hoy? ¿Estos coches serán iguales o distintos? Todos los coches son similares en su estructura y función general.